Los cuatro aires de la tambora son tambora, berroche, chandé y guacherna. Aquí tenemos a Jorge, Jorge Barrios, tamborero que inició sus primeros pasos en la escuela de Martina Camargo. Él nos va a hacer una demostración aquí. Bueno Jorge, arranquemos con la tambora. Dale, Jorge. Tambora, tambora. Tambora, tambora. El goce, el goce. El goce. Está abierto. 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 Gracias.